Aquí en el fondo de mi hay una intranquilidad Dices que es culpa mía, soy débil con el amor Siempre doy el corazón, yo me busqué cada herida Sabiendo que iba a doblar las manos con tu mirar Sabiendo que ibas a unirme, así me fui a enamorar Facilito, me enamoré completito No más me hablaste bonito y me pusiste a soñar Facilito, por andar buscando un nido Mi corazón pajarito, ya se ha dejado encauzar Sabiendo que iba a doblar las manos con tu mirar Sabiendo que ibas a unirme, así me fui a enamorar Facilito, me enamoré completito No más me hablaste bonito y me pusiste a soñar Facilito, por andar buscando un nido Mi corazón pajarito, ya se ha dejado encauzar Mi corazón pajarito, ya se ha dejado encauzar Mi corazón pajarito, ya se ha dejado encauzar